Otra vez, después del pase de Zaragoza a Valíez, mete al centro Velasco, que no lo bajaron, ¡gol! Caminos, diarios por donde ir a buscar el gol, no aparece tanto en Juegos Jiménez, más allá de esa pizadita que tuvo recién. Por la agresión al jugador de Santermo, ¿no? En cambio le pegó una patada en Ancon Rival. ¿Qué lo dio? Lo intentaba de largo la distancia Silva. Bernier, Miraco, Forcini, que se le dejó para Villalba, abierto al sacazo, desde el piso se la saca Silva, implementa el 7, hace el armado de las ganas. Ojalá que lo haga antes de la Coma América o para que uno sienta alrededor de la venta, ¿verdad? Pero en resto, es carmen el mejor de la mano posible. Sele, no puede pasar con Olivares, levanta la cabeza Silva y viene Maidana. Que están viendo este partido, ¿no? Dice bien, está Regorra, está Regorra, la pelota por abajo, Mano Marín se va contra el área, lo trabaron, el arco, dice nada. Vino Olivares, lo cortinaban y termina sacando así la pelota cortita del priori. Se equivocaba, la robaba a Brown. Vale. El centro de la cabeza de Mojino, el centro de Olivares, viene para Silva. ¡Valo! ¡Valo, palo, palo, palo! Contado, contigo con Ortiz. Vega hace la banda sobre la derecha. Y Herrera. Ortiz. El centro, totalmente queda corto. Acaba Silva de cabeza. Centro son una ubica para de Oliveira. 1'94 mi jerarquía. Sí, sí. Miraco intentaba jugar con Ortiz y no podía entre la marca de Ignacio Liporano. Aquí se viene Iván Silva. Sigue el número 7. El toque con lo justo para Vega. No llegaba Castro. Por acá tenemos esto. Viene de arriba ganando. Farre la bajó bien el ex Belgrano. Con toda la categoría empieza a picar Villalba. Lo durmió. Por aquí Silva se viene el ataque de Brown. Mucho buen signo. Acá de la derecha. Por signo Silva. Atiene Silva. Levanta Silva. Vete Silva. Para el Vare. Pasa el zurdo. Pero va a perecer. Viene Jovic. Viste a punto del final. Mortiz. Lo terminamos sacando Silva. Era un momento. Está teniendo. De arriba ganaba. Por aquí Silva. Mamove listo. Fíjese. Tres en el camino. La desparramos para Silva. Se viene cortado de por derecha. Por dentro pide de nega. Por afuera va Guille. Pelota para el 7. En cara de Barca de Torre. La búsqueda es la devolución de Facioli. La detiene Silva. Buen porte para el número 8. Buen cambio por derecha. Se desprende corta. Sanabria. Nace una nueva contra. Y a toda velocidad se viene. Orsini. La pone abajo de la suela. Sanabria. Hace la pausa. Al piso va Silva. La deja salir. Quiroga. Aquí no podía justamente Leis. Campaná. Viene buscando por aquí. Intentando. Viene un segundo lugar de 15. En pocos lugares. Se viene Silo. Le pega el arco de Río. Le pido pegando en la pelota. Mirá, coja. Atento. Estaba a Bollino. Con esa máscara para protegerse en la nariz. Va saliendo. A que se ve que salga un solo de fondo para Brown. De primera para que vaya a requir. En salta la cancha Brown. Ya picó Silva. Por adentro pide Guille. De que parezca. Gran propuesta para esta tarde de lunes. En la pantalla de Stacesportplay.com. Va saliendo con la primera pelota. Intentaba Campana. Con saliendo fe. Y la abon con la orden aquí del árbitro. Nazarín Moroza. Y ya estamos viendo. Ya estamos disfrutando aquí otra vez. Abierto por izquierdo. Vente el centro. No podía la cabeza de Stengman. Va por derecha. ¡Talba! La goza de cabeza. La anda con el zurrazo. Casi golpea a su compañero. Caceta. Atención. Gana, ve, nega. Se abre. Y va de drogué. Se abre. Silve tiene ganas. Lo ve venir a cortarle. Pero tiene ganas. Sacudió. ¡Ganleardo, ganeleardo, ganeleardo! Que hace despertar el partido. Y que lo obliga al C. A buscar a la mitad de la cancha. Allí va la pelea de Silva. Estaba ganando. Pone para Olivares. Enganchó de vuelta. Y se... Otra vez allí. Silva. Se viene por afuera. Sistema. Gracias por ver el video.